No hay nada más precioso que la presencia del Espíritu Santo, así que quiero darte cuatro formas de recibir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si eres creyente, entonces tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, por eso es importante recordar que el Espíritu Santo no nos abandona, pero su influencia puede fortalecerse o debilitarse, dependiendo de cómo vivamos nuestras vidas. Entonces, quiero darte cuatro maneras de recibir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Número uno, santidad. Efesios 4.30 dice, No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No evitamos el pecado solo para evitar el castigo. Pero evitamos el pecado, porque quebranta el corazón del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has estado en un lugar en el que no te sentiste bienvenido? ¿Algún lugar donde te sintieras incómodo? Tal vez la forma en que la gente te trataba, o te miraba, te hizo sentir que no te querían allí. Tal vez podías escucharlos teniendo una conversación sobre ti, cosas negativas, insultos, tal vez burlándose de ti. O tal vez alguien en su casa estaba viendo algo que te hizo sentir incómodo, o tal vez estaban haciendo cosas en las que realmente no querías involucrarte. Esa incomodidad es lo que siente el Espíritu Santo cuando permitimos que el pecado penetre en nuestras vidas. ¿Acaso no sabías que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Piensa en esto. Tu cuerpo es la hostia de la presencia del Espíritu Santo. Tus manos son sus manos. Tus ojos sus ojos. Tu boca su boca. Tus oídos sus oídos. ¿Qué estás haciendo con las manos del Espíritu Santo? ¿Qué estás diciendo con la boca del Espíritu Santo? ¿Qué estás mirando con los ojos del Espíritu Santo? Realmente el Espíritu Santo se siente cómodo en ti. Su presencia habita allí. Y así, cuando vivimos una vida de santidad, el Espíritu Santo se sentirá en casa con nosotros. Cuando vivimos vidas según la palabra de Dios, según sus normas, vivimos de tal manera que el Espíritu Santo no se incomoda al habitar nuestro ser. Ese es el número uno. Número dos es la fe. Romanos 8.14 dice, Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recuerda esto. La sensibilidad a la voz del Espíritu Santo no se trata solo de qué tan claramente puedes escucharlo, sino de qué tan rápido respondes cuando te habla, cuando el Espíritu Santo te habla, te mueves o dudas. Cuando el Espíritu Santo te da una instrucción, obedeces por fe, das ese paso, o luchas con él esperando que te deje en paz, algo que he aprendido sobre él, es que él no cambia de opinión. Si te dice algo, si te ordena que hagas algo, si te da un acto para obedecer o una orden para obedecer, entonces debes obedecer. Y es solo por fe que podemos obedecer los mandatos del Espíritu Santo. A veces, él te pedirá que hagas cosas que requerirán mucha fe. A veces es posible que no entiendas lo que te está pidiendo que hagas. A veces puedes sentir que eres demasiado tímido para hacer lo que te pide que hagas. A veces puedes sentir que no estás calificado para hacer lo que él te pide que hagas, pero el Espíritu Santo no cambiará de opinión. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de ser guiado? Bueno, es bastante simple. Es seguir su liderazgo. Cuando habla, tú obedeces. Y tú no demoras, pues demorar es desobediencia. Tú respondes y haces lo que dice el Espíritu Santo. ¿Cómo diga el Espíritu Santo que quiera que lo hagamos con la actitud y en el tiempo en el que el Espíritu Santo lo desee? Eso es la verdadera fe. La fe es acción. La fe es movimiento. La fe es respuesta. Y confianza en las promesas de Dios. Cuando respondes a las promesas de Dios con obediencia, eso es fe. Entonces, si quieres que el Espíritu Santo sea bienvenido en tu vida, y de nuevo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo va y viene. No digo que un solo acto de desobediencia pueda hacer que te abandone. Estoy hablando de, ya sea fortaleciendo o debilitando esa influencia, dependiendo de cómo vivas. Si deseas fortalecer la influencia de la presencia del Espíritu Santo en y sobre tu vida, entonces debes aprender a caminar en la fe. Responde rápidamente a su voz, sin vacilación, sin reservas, sin cinismo o duda. Sin dudar de lo que te está pidiendo que hagas, da un paso en la fe. Entonces, albergando la presencia del Espíritu Santo, número uno, vimos su santidad. Esa es la eliminación del pecado y las impurezas. Número dos, vemos la fe. Esas son respuestas rápidas a las instrucciones del Espíritu Santo. El número tres es la conciencia, conciencia de la presencia del Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice esto. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo permanece fielmente con nosotros. ¡Qué privilegio! El tener al amigo, el Espíritu Santo, morando con nosotros momento a momento, día a día, minuto a minuto. Permaneciendo fielmente con nosotros, a pesar de tener muchos defectos. ¡Qué maravillosa verdad! Que Él es un amigo fiel, que está cerca de nosotros. Sin embargo, aunque el Espíritu Santo siempre está cerca de nosotros, no siempre somos conscientes de Él. La gente dice cosas muy interesantes para mí. Y, para ser honestos, solía usar este tipo de jerga, y a veces todavía se me escapa, porque así fue como me criaron cuando crecí en la iglesia. Pero decimos cosas como, Oh, durante la adoración, bajó la presencia del Espíritu Santo. Oh, comenzamos a orar, y apareció el poder del Espíritu Santo de nuevo. A veces usamos este tipo de jerga porque estamos acostumbrados a describir la presencia y el poder del Espíritu Santo de esa manera, pero te das cuenta que durante la adoración, no es que el Espíritu Santo se acerque, sino que estás cada vez más consciente de su presencia. Cuando empiezas a orar, no es que el poder del Espíritu Santo entre de repente en la habitación. Por lo contrario, te das cuenta de ese poder. Siendo consciente de ese poder, tienes la fe para recibir de ese poder. Y es esa conciencia la que realmente marca la diferencia. Y es esa conciencia la que transforma tu vida. La Biblia dice en el Salmo capítulo 139, versículo 7, Jamás podría escaparme de tu Espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en todas partes. Es la omnipresencia de Dios. No hay ningún lugar al que puedas ir donde puedas escapar de la presencia del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que Él permanece contigo? Y así debemos honrar esa presencia fiel del Espíritu Santo a través de nuestro reconocimiento de su presencia. Por desgracia, muchas veces, el ritmo de vida es demasiado acelerado para permitir esos momentos de pausa en los que podrías sentir la presencia del Espíritu Santo. Con frecuencia vivimos tan rápido, estamos tan distraídos, estamos tan ocupados, que metemos todas estas cosas en nuestros tiempos dejando tan solo un pequeño espacio para que el Espíritu Santo lo llene. El Espíritu Santo solo puede llenar el espacio que está vacío. El problema es que algunos están tan llenos de sí mismos que rara vez reconocen la presencia del Espíritu Santo. Pero te podrás dar cuenta de que cuando vas de camino al trabajo, Él está ahí. Que cuando estás pasando tiempo con tu familia, Él está ahí. Cuando estás estudiando para un examen, Él está ahí. Cuando estás tratando de vencer algún pecado habitual, Él está ahí. Cuando estás frustrado, Él está ahí. En momentos de tristeza y alegría, paz y caos, certeza e incertidumbre, Él está ahí. Tenemos una imagen de su presencia en el Antiguo Testamento. La nube de día y el fuego de noche, guiando los hijos de Israel por el desierto. Por eso la presencia del Espíritu Santo permanece fiel y te guía. En verdad, el Espíritu Santo es esa nube de día, ese fuego de noche que va contigo y detrás de ti. Hónralo, acógelo, al disminuir el ritmo de tu vida, aminorando el ritmo de tu horario, disminuyendo el patrón de tus pensamientos, solo para que puedas reconocer la presencia del Espíritu Santo realmente la clave. Diría, una de las claves para la intimidad con el Espíritu Santo es caminar continuamente junto con esa conciencia del Espíritu Santo. Así que, número uno, hasta ahora tenemos santidad, quita el pecado. La fe responde rápidamente a su voz. Conciencia, ralentiza tu paso y sé consciente de él en cada momento. Número cuatro, atmósfera. Y es aquí en que tuve una revelación que transformó absolutamente mi vida. Recuerdo una vez que estaba ministrando en la ciudad de Chicago preparándome para un servicio esa noche. Y mientras me arreglaba en la habitación del hotel, sentí una presencia tangible y poderosa del Espíritu Santo manifestado en mi habitación. Me di cuenta del peso de su gloria y pude sentir su presencia en mi ser físico. Sentí un peso y corrientes eléctricas y calor moviéndose a mi alrededor. Y en ese momento le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame llevar esto al servicio. No quiero perderme este momento. No quiero distraerme tanto que deje pasar esto. Así que bajé las escaleras al vestíbulo. Donde me esperaba mi equipo, estábamos esperando que viniera el coche a recogernos y llevarnos al evento, y todos hablaban. Y no había nada intrínsecamente malo en sus conversaciones. Hablaban de deportes y de dónde iban a comer después y demás. Pero incluso en esas conversaciones, cuando comenzaron a distraer mi mente de la presencia del Espíritu Santo, causaron que ese sentido del toque tangible del Espíritu Santo se debilitara. Empecé a sentir ese peso, levantarse, esas corrientes eléctricas debilitarse. Así que me alejé y miré una de las pantallas de televisión en el vestíbulo del hotel. Y no había nada malo en la televisión. No fue nada pecaminoso. Era un show de noticias o algo así. Pero incluso mientras miraba esa pantalla, sentí un debilitamiento del toque tangible del Espíritu Santo. Así que me puse los audífonos, comencé a escuchar música de adoración, nos subimos en el auto y dije, no voy a permitir que ninguna distracción debilite lo que estoy sintiendo en mi ser físico. Mientras conducíamos por la calle de camino al lugar, miro por la ventana y puedo ver vallas publicitarias. Puedo ver anuncios de bufetes de abogados y restaurantes y personas caminando por la acera e incluso esas distracciones aparentemente mundanas fueron suficientes para debilitar lo que estaba sintiendo. Entonces yo cerré mis ojos y comencé a orar. Estoy escuchando música de oración en mis auriculares tratando de preservar este hermoso y glorioso toque que estoy sintiendo en mi cuerpo físico. Llegamos al servicio. Voy directo a la sala de oración y de la sala de oración voy directo al estrado y ese sentido de la presencia manifestada de Dios que sentía en la habitación del hotel, en el auto, llenó el lugar. Era como si su presencia llenara el lugar. Era como si llevara una brasa. Y cuando llegué al servicio se convirtió en un infierno y la gente podía sentir ese contacto físico. Ahora no estoy hablando de legalismo y no estoy diciendo que el Espíritu Santo tenga miedo de la distracción. Pero la cosa es esta. Aunque el Espíritu Santo no le teme a la distracción, tú y yo nos vemos muy afectados por las distracciones. No es que el Espíritu Santo necesite una atmósfera para moverse. Es que a veces necesitamos una atmósfera para recibir. Y también es importante destacar que estoy específicamente aquí hablando de la presencia tangible manifestada del Espíritu Santo. Estas tres primeras claves, santidad, fe, conciencia, estos tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo en tu vida que sientes o no sientes. Pero estoy hablando ahora, mientras trato la atmósfera, estoy hablando de ese contacto físico tangible que produce el milagro en el ministerio o en las reuniones o mientras oras y ministras a las personas. Eso requiere atmósfera. Hechos capítulo 2 dice esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Me encanta eso de la presencia del Espíritu Santo. Él viene de repente y aparentemente de la nada y cambia los escenarios ordinarios y sencillos de cualquier atmósfera y los transforma en uno celestial. Aquí vemos que la iglesia estaba unida. Aquí vemos que la iglesia se había unido como una sola. ¿Qué había en esta atmósfera? Era un ambiente de unidad. Esa es una manera de establecer la atmósfera para la presencia del Espíritu Santo, unidad. Pero piensa también en evitar influencias no piadosas, la conversación incrédula, las imágenes incrédulas. La atmósfera es única. En el sentido de que no es una necesidad del Espíritu Santo, ni siquiera es un deseo del Espíritu Santo. Más bien, la atmósfera es clave para nosotros recibir al Espíritu Santo. Construye la fe, te hace más consciente y te hace más susceptible a recibir del Espíritu Santo si estableces esa atmósfera piadosa. Así que, cuatro formas de acoger la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Número uno, santidad. Número dos, fe. Número tres, conciencia. Y número cuatro, atmósfera. Quiero orar por ti ahora. Quiero orar para que seas alguien que reciba al Espíritu Santo en tu vida y ministerio. Padre, oro por los que reciben ahora. Y te pido, Señor, que los hagas conscientes del Espíritu Santo. Haz que sean más conscientes de la presencia del Espíritu Santo que nunca antes en sus vidas. Danos la fe para ver y ser conscientes de esa hermosa presencia que permanece fielmente con nosotros. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Quiero que hagas de eso una declaración pública. Escribe eso en los comentarios. Escribe, Bienvenido Espíritu Santo. Padre, lo decimos en serio. Con nuestros corazones, con todo lo que somos. Ayúdanos a recibirte. Oramos esto en el nombre de Jesús. Y quiero que lo digas porque lo crees. Di a-men. Bueno, si disfrutaste de este mensaje, no olvides dejar un me gusta y también asegúrate de estar suscrito a Encounter TV y haz clic en la campana de notificación cuando te suscribas. Si aprecias y respaldas todo lo que este ministerio está haciendo a través de eventos y medios, entonces asegúrate de unirte a nuestros esfuerzos convirtiéndote en un patrocinador del ministerio mensual por 10, 30 o 100 dólares al mes. Simplemente ve a davidhernandezministries.com para obtener más información sobre cómo asociarse financieramente con nosotros mensualmente. Además, si disfrutaste de esta enseñanza, entonces te encantarán las cuatro formas en que habla el Espíritu Santo.